No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Shakira ha reaccionado a mi vida Vale, clase, ¿cuántos dos más? Shakira, no se puede beber agua en clase Perdón que te salpiqué Presta atención o volverás a suspender No me lo puedo creer, que es mentira O sea, ¿de verdad te crees esas cosas? Por favor En mis sueños